Y el otro día comentábamos, ¿no?, la particular situación de la provincia de Santa Fe, que buscaba marcar un ritmo en otra manera de gestionar, ¿sí?, los nuevos tiempos que se vienen. Le contábamos de la construcción de más de 600 kilómetros de gasoducto para llevar este beneficio de vaca muerta a toda la provincia de Santa Fe, no solamente a las casas, a la industria, etc., etc. También hablábamos de la pavimentación de los caminos provinciales, ya que nació eliminada la obra pública. Bueno, en este marco, Santa Fe tuvo en el día de ayer el Santa Fe Business Forum, que fue un evento empresarial de mucha magnitud y que marcó, ideológicamente, si se me permite la expresión, algo totalmente distinto. ¿Por qué decimos esto? Porque de repente Maximiliano Pujarro, gobernador santafesino, sentó en un centro de convenciones a 200 empresarios de 40 países diferentes, ¿sí? Había 30 embajadores también de esos, representantes de esos países, y armó lo que se conoce un evento a la inversa, o sea, eran los empresarios los que esperaban y todos los empresarios santafesinos que venían, ¿no es cierto?, a sentarse en una mesa de negocio individual. Por supuesto, todo esto fue con un trabajo muy fuerte, previo, ¿no es cierto?, donde cada empresario santafesino tenía su turno otorgado con el país que le interesaba y con el empresario de ese país que le interesaba para desarrollar su negocio. Algo un poco totalmente distinto. ¿Por qué decimos que es una cuestión ideológica distinta? Porque Maximiliano Pujarro es de los gobernadores que viene, como muchos otros, sobre todo junto por el cambio, manifestando la decisión de que el Estado tiene que ser el articulador. Es una posición absolutamente contraria a la que lleva adelante Javier Milley, de un Estado ausente en este tipo de cosas, ¿no es cierto?, la libertad de dejar todo supeditado a lo que cada uno puede hacer. Bueno, Pujarro lo que entiende es que es al revés. El Estado es articulador, es un proveedor de políticas activas, tiene la necesidad de intervenir en este tipo de cosas. Lo hace solamente en la parte empresaria, no. La posibilidad que lleva adelante, ¿no es cierto?, en su ideología Maximiliano Pujarro habla también del aspecto educativo, la interacción del Estado en materia educativa y sobre todo las cosas en materia universitaria, algo que por supuesto el gobierno nacional parece haber dejado esto librado al azar. Sí, bueno, marca con toda claridad algunos aspectos fundamentales en esto. El Estado como articulador, con presencia, fomentando al empresario para su crecimiento, pero a su vez también el empresariado con la educación. En todos los niveles, la educación pública, en los niveles primarios y secundarios, y sobre todo en el nivel universitario, proyectando de cara al futuro. Cuestiones que tienen que ver con la ideología forman parte de un mismo país, pero con pensamientos totalmente distintos.